No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que tú eras No fue tu voz No fue tu voz Que tantas veces oí En sencillas palabras de amores Palabras conviven en mi prendecín Paso y sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás estará Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día subirás Cuando las vidas te traten diferente Y mire tardiamente Lo que ya no tendrás Arrepentida Arrepentida Vultarás Aliviar tu alma Y lágrimas amargas Solo es triste Y llorarán Arrepentida Vultarás Aliviar tu alma Y lágrimas amargas Solo es triste Y lágrimas amargas No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte Sin conocerte Siquiera Sin saber lo que tú eras Como fue tu voz, dulce voz que tantas veces oí En sencillas palabras de amores, palabras conviven en mi predecir No doigre que has jugado conmigo, satisfechas quizás estarás Ríete, toma, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida nos traten diferente, mire tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio en tu alma, de lágrimas amargas, solo es triste y llorarás Arrepentida buscarás alivio en tu alma, de lágrimas amargas, solo es triste y llorarás